Porque conmigo la flechó cupido Ahora no hay tiempo pa' ti y es así de sencillo A ella le gusta estar solo conmigo Solo le traigo good vibes Con pa' le traigo good night I know how to make it feel right Baby quiero tenerte Toda la noche besarte Voy a satisfacerte Y yo te quito el estrés Llámame, sé que sales a las tres Te paso a buscarle mi maquinón Quítale la tapa, dale al botón Tú eres mi diosa Eres mi hijita poderosa Nunca no me besas Yo sé que yo te pongo nerviosa